Voces, todas las voces A partir de este momento Comienza Cultura en Acción Y ya antes de empezar ya estamos recibiendo llamaditos En el Whatsapp 1132993184 La cultura es la sonrisa La cultura es la sonrisa, tu sonrisa Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador Ay, 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 que se va la vida Maldad, cultura se queda Así estamos Así estamos comenzando En Abasto, Red TV, Cultura en Acción ¿Quiénes te hacemos compañera el día de hoy? Uh, somos varios El fantasma de la presión técnica pasa en el aire junto con Chispita En los estudios Está Martín Enriquez ¿Quién te habla? Y nuestra productora Antonia A quien todos estamos enamorados de ella De la radio, ¿no? Por la gran mujer Y el fantasma me dijo el otro día Cuando vino, recién llegó hace un ratito Estaba del programa todavía Vino temprano y me dice Te voy a escoger unos temas que te voy a hacer quedar Una maravilla Eso espero, ¿eh? Te dejamos triste el corazón Ay, 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 que se va la vida Maldad, cultura se queda Ahí estamos Saludamos a Chalito Zapata Que nos está escuchando allá de Ciudadela, ¿eh? Con Bruno, mi ahijado, qué lindo Saludos, Bruno Y bueno, hoy estamos con Cultura en Acción Cultura en Acción hasta las 14 horas Recién empezamos Y vamos a ir con el primer tema Que el operador dijo Vas a quedar re bien Vas a ver qué Bueno, espero Vamos a ver, ¿eh? Esto es Cultura en Acción ¿Lo tiene listo ya el tema? Sí, ahí están los dos trabajando Uno tiene el mouse Y el otro tiene el teclado Acá en la computadora Qué grande, che Vamos con el primer tema Que dice así, de esta manera Para vos Para vos Y para mí también Usted Es la culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy yo, aunque no quiera Esclavo de sus ojos Júgate de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Para vos Para vos Y hasta la vida llena Y hasta la vida llena Por vencer el miedo De besarla a usted A vos Te amo Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y aquí en mi corazón Y soy yo, aunque no quiera Esclavo de sus ojos Júgate de su amor Espero que te guste Espero que lo sientas No juegue con mis penas Así como yo lo siento Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Sé que Estás interpretando este tema Usted es mi esperanza Como yo lo estoy interpretando Usted Me desespera Me mata Me enloquece Pero un loco sano Un loco lindo De besarla a usted 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 me desespera Usted me desespera Me mata Me enloquece Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera Y hasta la vida diera De vencer el miedo De besarla A usted A vos Sí, sí, a vos Ahí está 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Este vía de comunicación Y qué silencio Qué silencio Pero vamos a romper Este silencio Con este otro tema Que dice así Y mirá lo que explica Este hombre A ver Esta canción Que hicimos juntos Llamo a usted Y es un homenaje A la mujer A aquella mujer A vos Que nos ha dicho Las cosas Que no nos gustaba Escuchar Que nos ha hecho pensar ¿No? ¿Alguna reflexión? Bueno, que en el fondo Siempre nos hace bien Que nos digan la verdad Tanta gente que nos miente Como vos La verdad Así que usted Que decís siempre la verdad Y eso Es lo que me gusta de vos Que decís siempre la verdad Diego Torres Vicentico Cantando Usted Usted También Wow Cuántos temas de usted Tendría que ser Repos Así fue Tan temperamental Usted me ha dicho Tantas cosas Que jamás podré olvidar Usted me hizo a mí pensar Aunque sea tarde Ya lo sé Le agradezco que haya sido Todo lo que fue Porque usted me hizo enfrentar Con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro Me descubrí Así fue No olvide que la espero No espere que la olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón No olvide que la quiero No, no lo olvide No quiera que lo olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió Porque algo en mi santo Porque usted ha dado lo que nadie en mi da A vos Pero no quiero ya jurar Ya no quiero prometer Solo míreme a los ojos Y averigüe si cambié Yo no la quiero convencer Ni la quiero impresionar Solo présteme una tarde Y le regalo mi verdad Porque usted me hizo enfrentar Con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro Me descubrí No olvide que la olvidé No olvide que la olvidé No olvide que la olvidé Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón Pero no olvide que la quiero No, no olvide que te quiero No quiera que lo olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mi santo Porque algo en mi santo Porque usted ha tomado Lo que nadie en mi domó Uy 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 Me robó mi alma Y no la trajo nunca más Me dice que fue así Y ya no va a cambiar Si yo le di mi vida Y ahora me pide que yo cambie Y yo no cambio más Pero no olvide que la espero No espere que la olvide Si por usted me muero Sin usted me muero Me muero cuando ríe corazón Me muero cuando reís Me muero Cuando estás pegado a mí Pero me muero Pero me muero de amor Si cada vez que puedo Te amo Te amo Te amo Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mi cambió Porque algo en mi sembró Porque usted ha tomado Lo que nadie en mi domó Porque a partir de hoy No es el mismo el corazón Porque usted ha tomado Lo que nadie en mi domó Que lindo Que lindo En el mes de los enamorados En Cultura en Acción Gracias Estos aplausos son para vos Mujer hermosa Y seguimos Seguimos allí de esta forma Ahí está Un temita Que viene De un corazón De una mujer Pero muy mujer Y enamorada Cualquier día Cualquier hora Nos vemos tú y yo Para hablar de amor Cualquier día Cualquier día Cualquier hora En cualquier lugar Claro que sí Nos vemos tú y yo Los dos Para hablar de amor De nuestro amor Recordando un pasado De felicidad De felicidad Los instantes Los instantes Que juntos pasamos Y amor Y amor nos juramos Y amor nos juramos Revivir los momentos De sueño y de pasión De palabras locos De palabras locas Y amor Y amor Si yo pudiera Si yo pudiera Abrazarte Ahora Poder parar El tiempo En esta hora Para que nunca Tengas que partir Cualquier día Cualquier día Cualquier hora En cualquier lugar Nos vamos a encontrar Para hablar de nuestro amor Para hablar de nuestra felicidad De la felicidad De nuestro amor De nuestro corazón Escucha como sonríe Tu corazón De sueño y de paixión Las palabras locas Lindas De tu corazón Mi amor Así pudiese Te abrazar Ahora Poder parar O tempo Nesta hora Para nunca Mais Eu ver Você Partir Meu amor Meu amor A seu poder Se te abraçar Agora Poder parar O tempo Nesta hora Para nunca Mais Eu ver Você Partir 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 Que lindo Que lindo 1132993184 Te quiero comentar Te quiero contar Que hoy Hoy es el gran día El gran día De escuchar a Juan Manuel Serrat En Salta 320 En Parripiano Parripiano El lugar Donde vos Podés comer El mejor choripán El mejor Lomito Y todo lo que vos querés A la parrilla Así que bueno Aparte Te comés un choripán Un sandwich vacío Unas papas fritas Una cerveza O una gaseosa Después Vas a ver A Claudio Arcuri Haciendo este tributo Al nano Juan Manuel Serrat Que en un ratito Vamos a escuchar algo De Juan Manuel Serrat Para que más o menos Escuches Lo que va a pasar esta noche Pero mientras tanto A mi me gustaría Que esta noche Y todas las noches Y en todos los eventos Este una persona Muy especial Que está en mi corazón ¿Para qué? Para decirle Esto a ver Que grande el fantasma Y para que bailemos Este tema Juntos Los dos tomados De la cintura Virándonos A los ojos No, no se maquilla Y peina su largo Pero le queda Tan lindo así Claro que sí Soy la mujer más hermosa Que hay en el mundo Estas maravillosas Hoy Vamos Tomados de la mano O agarrados de la cintura Que camina junto a mí Bajo la luz de la luna Y me preguntan Y yo te digo Y yo te digo Sí Estoy maravilloso Tan maravilloso Que soy el hombre más feliz de la tierra Me siento muy bien Pues veo el amor En sus ojos Soy Y lo grande Lo mejor Es que aún No se da cuenta Cuánto la amo yo Tiempo del retorno Tiempo del retorno Y la llave de mi casa La llave de mi corazón Me ayuda a ir a la cama Entonces digo Mientras apago la luz Digo querida Estas maravillosas Estas maravillosa Hoy Mañana Y siempre Antonia Te amo Estas maravillosas Estas maravillosas Que siempre Que siempre nos escucha A Fátima De José Lanzuárez Que está en este momento Vendiendo Un par de pochocros Debe estar vendiendo O alguna Esos copos de nieve Todo eso De azúcar Dios Algodón de azúcar Ahí está Ahí me salió bien Así que bueno Se lo damos A toda la gente linda Que está escuchando Y a vos Que estás escuchando Y estás Muy atenta A cada tema Que son para vos 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Para vos Para vos Y para vos también Y para todos ustedes Claro que sí Para todos los oyentes Aquellas personas Que están enamorados Cuánta gente Que hay enamorada Y cuánta gente Que todavía No cree en el amor Hay que creer en el amor El amor existe El amor está Búscalo Disfrutalo Vivilo Día a día A ver señor operador ¿Qué tenemos por ahí? Esto es Cultura en Acción Camina conmigo Un rato Un tramo tan solo Y hablamos después Caminemos Mira la suela De mis zapatos No están gastados Y me viste Corre Olvida Lo que te enseñaron No sirve a mi lado Que puedes perder Si quieres Hacemos un trato Si aguantas el paso No me vuelves a ver A vos Te sigo Hasta el fin del mundo Camina conmigo adelante Y dime por dónde Debería ser Debería ser Es fácil hablar del pasado Un poco más complicado Del porvenir Elige el camino correcto O el camino más corto El que creas mejor El que creas mejor Si quieres Hacemos un trato Y si aguantas el paso No me vuelves a ver No me vuelves a ver No me vuelves a ver Mi muerte no te falta Mi muerte no te parte No me vuelves a ver 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 al respeto y mi palabra es de ley la mía también es de ley y siempre vas a tener el amor que te mereces el amor de mi corazón vení, camina conmigo cambiamos de piel siempre vas a estar a tu lado siempre vas a ser parte de tu vida como vos ya sos de la mía que la suerte no te falte vení, camina conmigo cambiamos de piel vení, ser fuerte y que la suerte no te falte vení, camina conmigo cambiamos de piel que lindo tema te amo no puedo callarlo te amo y no lo puedo callar bien 1132993184 estamos compartiendo cultura en acción y te vamos vamos a vender un poquito el show de esta noche dale vos sabés que seguramente nos va a dedicar muchos temas Claudio Arcuri cantando así de esta manera como él a ver señor operador si lo tenemos por ahí ayayay no me diga vamos a ver entonces que es lo que tenemos por ahí porque resulta que este tema no va que pasó acá hasta al señor Serrat le sacan le sacan los temas mirá vos que bárbaro 1132993184 y vamos a ver entonces ahí está este tema Juan Manuel Serrat lo va a cantar Claudio Arcuri esta noche hoy puede ser un gran día claro que sí hoy mañana y siempre al lado tuyo Salta 320 hoy puede ser un gran día y una noche espectacular en familia puedes llevar a tus chicos puedes llevar a tu familia al abuelo para que disfrute de este show hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir si lo empleas como el último que te toca vivir saca de paseo a tus instintos y ventínalos al sol y no dosifiques los placeres si puedes derrocharos también te acuerdo te cuento también que bueno estamos preparando otros shows que ya te vamos a enterar en la semana hoy puede ser un gran día date una oportunidad pero hoy a las 21 a 30 horas Salta 320 Claudio Arcuri cantando todas las canciones de Juan Manuel Serrat hoy puede ser un gran día imposible de recuperar un ejemplar único no lo dejes escapar acercate hoy a las 21 a 30 en Salta 320 Salta entre Moreno y Belgrano cerquita acá de la radio dale al festín pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien hoy puede ser un gran día y mañana también que lindo ahí está 11 3 2 9 9 3 4 podemos seguir con más vamos a seguir con más y sabe mientras tanto me consiguió el tema que le pedí si me lo consiguió que bueno a ver que me panda ahora con que vamos con que seguimos así de esta manera para vos este tema con esta melodía pero también algunas palabras no van pero escuchá un poquito la letra igual con todo cariño y con todo mi amor una mujer de mi corazón ya se abonió pues contigo descubrí lo que es amor me tienes loco y por verte me muero tus lindos labios quiero comerlos a besos eso sí va me enamoré desde que te vi por primera vez también va quiero tenerte para mí pues me haces bien cada mañana despierto pensando en ti y por eso te mando los mensajes apenas me levanto porque tú me haces feliz hasta tengo una alarma para mandarte los mensajes porque siempre siempre pienso en vos y estás en mi mente besos y tiernos y tiernas caricias voy a complacerte todas las noches que viva contigo yo juro quererte ahí está juro amarte hasta que me llegue la muerte juro voy a amarte y si tengo otra vida juro vuelvo a conquistarte para tenerte aquí conmigo y volver a besarte si mi hermosa la verdad que tú eres todo para mí juro quererte y juro amarte me alegra que te guste este tema es para vos el fantasma creo que me parece que tiene razón me está haciendo quedar bien hoy gracias fantasma juro quererte en la vida siempre que agradecer agradecer a los amigos agradecer el amor que te dan todas las noches que viva contigo yo juro quererte agradecerle a la vida todo lo que ella te da la mujer los amigos y todo lo que vos recibís de la vida agradecelo para tenerte aquí conmigo y volver a besarte mi hermosa la verdad que tú eres todo para mí juro quererte y juro amarte ahí está todo todo este tema para vos claro que sí 11 3 2 9 9 3 1 8 4 este de comunicación y tenemos otro señor fantasma porque me parece que quedaron en silencio y este tema también sos una niña para mí sos una niña mujer o una mujer dicha niña ahí está estás como una niña una niña enamorada corazón de novia estás enamorada dulce colegiala tu primer historia sueñas todo el día te notan cambiada estás distraída estás distraída y no dices nada dulce mujercita ay chiquilla loca te has enamorado corazón de novia dulce mujercita es tu amor primero niña enamorada has tocado el cielo qué lindo qué lindo tema para vos mi niña enamorada ya sos bonita de que naciste eres tan niña desde el primer beso y escuchas canciones en tu cuarto a solas en el solo piensas quieres verlo ahora dulce mujercita ay chiquilla loca dulce mujercita ay chiquilla enamorada corazón de novia dulce mujercita es tu amor primero niña enamorada has tocado el cielo dulce mujercita yo también toqué el cielo te regalo todas las estrellas que te junté anoche mientras tocaba el cielo dulce mujercita ay chiquilla loca te has enamorado corazón de novia dulce mujercita corazón de mujer enamorada corazón de mujer que tiene tanto amor para dar ahí estamos bailando ahí estamos ahí estamos no 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 sos una nena sos una gran mujer pero tenés el corazón el niño interior siempre tiene que estar vivo mientras uno viva ese niño interior siempre se va a enamorar de la persona correcta el niño no miente ese niño cuando te dice te amo es porque te ama y te ama esa persona que te lo dice porque te lo dice también el niño interior que está dentro nunca hay que dormir a ese niño interior y tu niña interior te hace más mujer de lo que sos 1132993184 este hubiera comunicación y así seguimos con la música para mí de parte de vos ¿no? qué lindo qué lindo lo que es amar a alguien y a alguien como vos eso es tan especial cuando amas a alguien nos volvemos muy niños nos sentimos flotando todo el tiempo en el alma cuando amas a alguien y llamar es como antes todo tiene otro color mi cielo tiene un nuevo sol que me regala tu mirada cuando amas a alguien entregas la vida damos todo es por cuando amas a alguien solo en tus palabras se define todo y ya no esperas nada a cambio qué lindo y qué lindo que es ayudarse a amarse porque a veces no nos damos cuenta que a la otra persona la amamos hasta que la otra persona te lo hace ver porque te ama te lo hace ver te lo hace sentir y despierta tu corazón y ya todo es tan perfecto que parece un cuento cuando amas a alguien y ya nada es como antes todo tiene otro color mi cielo tiene un nuevo sol que me regala tu mirada cuando amas a alguien entregas la vida damos todo es por cuando amas a alguien cuando amas a alguien tu vida aunque el cielo esté nublado el sol irradia en tu corazón ilumina tu vida y tu alma cuando amas todos los miedos se fuman se van y lo único que queda ante nosotros es el amor cuando amas a alguien solo en tus palabras se definen no solo solo quiero enamorar a una sola mujer a esa mujer que se llama Antonia y lo logré lo estoy logrando día a día minuto a minuto segundo a segundo y siempre toda mi vida la voy a seguir enamorando como si fuera el primer día y también como si fuera el último día 1132993184 recordá hoy en Salta 320 estaremos compartiendo las canciones de Juan Manuel Serrat donde también va a haber baile de folclore va a haber tango va a haber un poquito de todo un poco porque después de la primera media hora de show se va a abrir el micrófono para todos ustedes que están ahí de público el público que quiera decir una poesía que quiera cantar que quiera decir una poesía o yo voy a decir una poesía quizás o algún cuento o algo por el estilo y después nuevamente va a estar Claudio Arcuri cantando canciones de Serrat así que bueno el show hoy no se ha creado terminar terminará depende de la gente que vaya y ya tenemos un montón de gente que va a ir va a ir mucha gente de Pilar va a ir gente de todos lados tenemos artistas también que van a invitados que son de Pilar un par de guitarristas folcloristas y también de Parque Patricios va a estar gente del programa Nadie es Perfecto así que bueno vas a poder conocer también a mucha gente de la radio también a muchas personas lindas que hacen la radio junto con vos aquí en Radio Abasto TV 1132993184 no sé qué hacemos le vamos a consultar al fantasma porque qué hacemos mandamos el tema que nos mandaron o mandamos el tema que usted preparó el que mandaron ahí está vamos entonces con este tema a ver cómo es el tema que nos mandó la mujer de mi vida 1132993184 y suena así de esta manera ay qué tema lo quiero bailar con vos lo bailamos mujer hermosa mujer de mi vida qué lindo estar con vos qué lindo es mirarte los ojos y cuando llego a lo más profundo de tus ojos me gusta decirte te amo Antonio lo que hay siempre la ¡Gracias! Soy la única mujer que me deja demostrar el amor tal cual lo siento. Y eso también me enamora de vos. Y con este tema, la linda manera de decir te amo. Me da mucha felicidad de que demuestres lo que tenías oculto en tu corazón y ahora lo estás sacando sin importar que digan que yo te digo te amo. Te amo por la mujer que sos. Una gran mujer. 11-3-2-9-9-3-1-8-4 ¿Qué estás escuchando? Cultura en Acción Sábado 9 De febrero Mes del amor Pero todos los meses Es el mes El día La hora El segundo La milésima de segundo De nuestro amor Y ahora Laiman La milésima de segundo 11-3-2-9-9-3-1-8-4 y a esa gran mujer, yo la llevo siempre en mi mente, con mi alma y dentro de mi corazón. Ahí está el fantasma atento, que grande la seña. Como Luis Fonsi te dice... Que es fácil consolar, y sufrimiento en otros labios. Y es que sería capaz de apagar el sol, para enseñarte que no hay vida sin tu amor. Y duele perderte, que sé que soy culpable de mi suerte, de sueño, de este gris atardecer. Sin duda, no hay vida sin tu corazón, no hay vida sin tu amor, sin tu amistad, sin tu compañía. ¿Cuánto? ¿Cuánto amor siento por vos? ¿Cuánto? ¿Cuánto te amo? Que tú eres mi verdad, quiso cuidar mi sentimiento. Porque hasta ahora me doy cuenta de mi error. Que arrepentido estoy perdiendo la razón, y duele perderte, que sé que soy culpable de mi suerte, de sueño, de este gris atardecer. Se poblar, el cielo, el desirio de tu fuego, y esta esencia, tu talenta, tu duerme dentro de mi corazón. Es la agonía del dolor, pasión amarga en mi interior Condenado a la tristeza sin tu amor Perdóname que mi alma está muriendo en soledad Y duele perderte, sé que soy cortante en mi suerte Te sueño en este grito Saludamos a Sebastián de Tigre que está escuchando la radio Que dice que buen programa que está hoy Dentro de mi corazón hay una gran mujer Una mujer que amo de verdad Dentro de mi corazón La primera y única mujer que va a estar siempre A la cual voy a proteger mi mar Y querer todo el resto de mi vida 1132993184 Y ella nos mandó este tema Que dice así, de esta manera A ver señor operador Los nocheros Tanto tiempo Que esperé por ti Que soñé por ti Tan violento Como te perdí Tan cerca de mi Todo fue tan cruel Me tocó perderte Como pudo ser que hermoso quererte Tanto silencio quedó Y ese silencio se convirtió en amor Si vos decís Que me vas a amar No me vas a amar Me estás amando Y ese amor Lo siento En mi corazón En mi cuerpo Y en mi alma He de tiempo Regresar por ti Y traerte aquí Prisionero De lo que viví Me detuve en ti Todo fue tan cruel Me tocó perderte Como pudo ser que hermoso quererte Tanto silencio quedó Tanta ceniza de amor Voy a amarte Aunque ya no estés sola Aunque el tiempo Que lindo Vamos a amarnos Esa María este tema Que tú me olvides Voy a amarte Amarte Y amarte Que lindo Aunque no pueda amar Pero yo sí puedo Ambos Podemos Y queremos El poder Es querer Y el querer Es poder Aunque no esté En mis manos Tu vida Voy a amarte Aunque tú Me olvides Voy a amarte Amarte Y amarte Aunque no pueda amar 1132993184 Este video de comunicación Seguimos Vendiendo El producto De esta noche Dale A ver Señor operador Esta noche Para vos Te esperamos En Salta 320 Capital Ciudad Autónoma De Buenos Aires En Parry Piano Quizá porque mi niñez Sigue jugando En tu playa Y escondido Tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz Y tu olor Por donde quiera Que vaya Y amontonado En tu arena Guardo amor Juegos Y penas Yo Que en la piel Tengo el sabor Amargo Del llanto Eterno Que han vertido En ti Cien pueblos De Argentina Te tiras a Estambul Para que pintes Esta noche Sus largas noches De invierno A fuerza de desventura Un homenaje Un tributo A Juan Manuel Serrat Con la voz Estelar De Claudio Arcuri Dale Vinite No te lo pierdas Entrada Libre Y gratuita La salida Es a la gorra Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y te acercas Y te vas Después de besar Mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando En volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que se añora Y que se quiere Que se conoce Y se teme Ay Si un día Para mi mal Viene a buscarme La parca Que va a lo que sí Va a estar Espectacular Esta noche Esta noche Va a haber de todo Y quizás Si esto Si se va Va bien Por pedido De la casa De parripiano Vamos a repetirlo Durante todo El mes de febrero Cuando febrero Cierra de vacaciones A partir de marzo Donde todo marzo Se va a repetir Este espectáculo Cerca del mar Porque yo Ay En salta 320 Naciste En el mediterráneo El nano Nací en el mediterráneo Que lindo Que lindo Que lindo Que hermoso Que la producción Siempre esté con nosotros El fantasma está contento también Porque la productora está mandando Lindos temas Hermosos temas Así como este Que está mandando ahora Y está girando Y mandarle el operador Así suena Sabemos que hay mucho amor En cada cosa que hace Por todos nosotros Que lindo Me gustaría bailar este tema con vos ¿Puedo? Dale ¿Cómo hago compañero Pa' decirle Que no he podido olvidarla Que por más que lo intente Sus recuerdos Siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin verla Si sea desde lejos O hablar por teléfono con ella Que siento enloquecer Al verla alegre Sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque A mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que sin ella En mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres Nadie en su vida ¿Esto se canta el fantasma A Martín o Martín el fantasma? ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Escuchemos Olvídala Es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre necesito rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no puedo hacerlo Si por dejar sus sueños Me cause mil heridas Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala 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 Arráncala de ti Me busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Y su primer amor No salen de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Arráncala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Música Hermano Es tu deber Luchar para olvidar Así a quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé si por venganza O por rencor Acá me están diciendo Que Martín el fantasma Le está cantando esta canción Wow O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Mirá que tú jugaste a los amores Cuando no era todo en su mirada Yo sé que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo ya la vi llorar amargas noches Cuando impulsamente la cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella en cielo es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo Con ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala 1132993184 En Buenos Aires Tenemos una temperatura En este momento De 31 grados 3 décimas Una sensación térmica De 34 grados 7 décimas Una humedad 56% Una presión De 1005.4 hectopascales Viento calmo O sea que no hay viento Che Visibilidad 10 kilómetros El cielo Algo nublado Muy poco Pocas nubes Casi transparentes Las nubes Che 1132993184 Y yo te digo Así de esta manera A ver Cómo dice el fantasma Perdona Perdona Es que yo Caminaba Por aquí Y en tu alcohol Había la luz Perdona Mi actitud Quizás Debí llamar Y no presentarme Porque eres mi vida Creo que me equivoqué Qué bella Que te ves Ya no puedo seguir Mi vida Eres tú Ahí está Y solamente tú Nada más que tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida Eres tú Y solamente tú Abrázame Y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben Qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día Yo traté Amar A alguien más Que fuese Igual que tú Pero otra Como vos No hay Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza Estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo Que partir Perdona Es que aún Mi vida Es tú Y solamente Tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Pero ella Me besó Mi vida Eres tú Tan solamente Tú Abrázame Y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida Eres tú 113299 3184 Así de esta manera Continuamos con la música Ahí estamos recordando Recorriendo la música Los 5 latinos A 13 minutos De la hora 13 Capicúa 1313 Ahí vamos Y tú Y solamente Tú También Tú Puedes Estar Busa Mi Sol Te Sé Que La Felicidad Tu Amor Venerará Y es esta mi canción Y mi verdad Y mi verdad Solo tú Mi cielo azul Tú darás Solo tú Mi mundo Cambiará Tu es la fe Que da tu amor Será La mágica ilusión Que por siempre Te darás Tan solo tú La lágica ilusión La lágica ilusión Tu amor me creará Y es esta mi canción Y mi verdad Solo tú Solo tú Sos la mujer especial para mi corazón Y mi mundo cambiará Y seguramente estás pensando Que ambos somos especiales Uno para el otro Que lindo Y así Así de esta manera Te cuento que un día yo me encontré En José Don Suárez En un boliche Después le hice una nota Porque estaba trabajando en una radio Le hice una nota a Daniel Agostini Le dije Mirá ¿Me podés preparar un tema Para que un día Conozca a la mujer de mi vida? Y entonces yo Le agarré y me dijo Bueno mirá Cuando la conozcas Dedicale este tema Y bailalo con ella también Che Grupo sombras Así Daniel Agostini Ese día me lo dijo Y yo le hice caso A ver si le gusta Un beso A beso Ven siéntate aquí Sería cerquita de mí Hablemos por favor De este amor De este amor No sé cómo pasó Te lo juro por Dios Son cosas del amor Y esta vez me tocó Nunca Estuve enamorado Nunca 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 Estuve ilusionado Nunca Te voy a comer La boca a besos Muchos besos Con muchos besos Te voy a comer La boca a besos Con muchos besos Con muchos besos Así Te voy a comer La boca a besos Con muchos besos Con muchos besos Te voy a comer La boca a besos Con muchos besos, con muchos besos Ahí estamos, levantando el ritmo En esta mañana de sábado ¿Dónde vas a ir esta noche? A Salta 320, claro que sí Y si alguna siga quiere hablar conmigo Imposible Salvo que vaya una muy especial Vos, que estás ahí Nunca estuve enamorado, nunca Nunca estuve ilusionado, nunca Quizás con el fantasma pueden llegar a bailar algo O con chispita Pero yo me estoy trabajando Así que solamente Puedo bailar una pieza Con la mujer que yo amo Y quien dice una, dice dos Le voy a comer la boca a besos Con muchos besos, con muchos besos Ahí estamos Bailando En esta melodía Pasado melodía En Abasto Radio TV En este programa, Cultura en Acción No te olvides, esta noche Podés venir a bailar Podés venir a cantar Podés hacer Todo, demostrarnos Todo lo artístico Que vos haces Todo el arte ¿Sabés pintar? ¿Querés dibujar? Mientras Se canta Vení ¿Sabés tocar el piano? Tenemos un piano ahí esperándote ¿Qué estás esperando para venir a Salta 320? Dale Vamos A seguir Con la música De esta manera De las manos Del fantasma De chispita Y de Antonia A ver como dice esa canción De Andrés Calamaro Ahí está Ah, bueno Me había asustado Che Ahí vamos Los Rodríguez Grupo de Andrés Calamaro Nos dice Sin documentos Déjame atravesar el viento Sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas herida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa Estaría toda mi vida? Quiero ser el único Que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo No va a terminar Jamás Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones Que seguir Pediendo de esta copa Que no está tan rota Quiero ser el único Que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo No va a terminar 11-3299-394 Sin documentos Sin pasaportes Sin nada Te amo Porque mientras espero Por ti me muero Y no quiero seguir así Déjame atravesar el viento Sin documentos Que lo haré por el tiempo Que tuvimos Porque no quedas salida Porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa Estaría toda mi vida Me encantan tus sonrisas Me encantan Todo lo que tenés Todo lo que tenés Para mí Porque de esta vida No quiero pasar nada de bien Pero sí También me gusta Y me encanta Lo que me vas a dar Porque mientras espero Por ti me muero Y no quiero seguir así Porque sé que de vos Siempre va a venir Ese gran amor Ese gran amor Que yo nunca tuve Ese gran amor De una mujer Ese gran amor De amiga El gran amor De compañera El gran amor De la mujer De mi vida Quiero ser el único Que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo No va a terminar Quiero saber que la vida contigo No va a terminar Porque sí Porque esta vida No quiero pasar más de un día entero sin ti No Estar todo el tiempo con vos A distancia No distancia Estar mucho más tiempo A tu lado Disfrutarte Cada segundo Cada minuto De tu mirada De tu cuerpo De tus caricias Y de tus palabras Ahí está Y por eso Por todo eso Que yo lo necesito Tener Y lo estoy teniendo Y gracias a A Dios Por eso te digo Esto Que dicen los charros Los charros Nos dice Te dice De parte mía ¿Cómo dejar de amarte? Si sos una gran mujer Con un gran amor ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? No puedo Siempre estás en mi mente ¿Qué voy a hacer? Pensar En vos Claro que sí ¿Cómo olvidar Si ya eras mía? Si entre mis brazos Te ero mía Voy a pedirle a Dios Calme mi dolor Te amo Cómo dejar de amarte Como mi amor Si aún por ti suspira Mi corazón Guau Que suspiro Cómo dejar de amarte Ahora Si mi alma Sin cesarte Añora Si vieras Cuanto duele Amarte así No duele No duele No duele No duele Al contrario Es una gran felicidad Si en cada pensamiento Si en cada pensamiento Apareces tú Cómo dejar de amarte Ahora Como si estás en cada cosa Como quisiera verte Una vez más No duele 3184 Cultura en acción Para vos Para vos Y para vos Cómo dejar de amarte En mi vida Cómo Si en cada pensamiento Apareces tú Saludamos también a María Divisa y Lina Que también Nos está escuchando También a Alicia Divisa Tegui Una vez más Ahí está Ahí está Sí, 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 sí Vamos a ir aflojando un poco Pero Todos los oyentes A todos los oyentes Que le hago una persona Muy especial Le vamos a dedicar El fantasma Chispita y yo Este tema Que dice así De esta manera A ver si en operador Cómo dice el tema A ver, a ver 1132993184 Suena así De esta manera El tema Ahí está Para todos ustedes Que están escuchando Cultura en acción Siempre estás presente Aunque no pueda verte Para Pumpe Que esta noche Viaja para Buenos Aires Que está en San Bernardo Bumpis Sonia Para Graciela de Avellaneda Para Fátima Todos ustedes Son las personas favoritas De la radio Abasto TV Y vos Sos muy especial Te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Queremos a todos los oyentes Queremos a todos Nuestros amigos Queremos Que siempre Estemos juntos Aquí en Radio Abasto TV Cultura en acción Así está sonando la música En tu radio Así de esta manera 1132993184 Es buen momento De decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando yo estaba listo Para quererte Qué suerte Cómo te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto A tu lado Señal Y no hay nadie En el mundo Mundial Radio Abasto TV Cultura en acción Todos los días De lunes a sábado De 12 a 14 horas Siempre lo ando diciendo Haciendo de compañía El fantasma Te quiero Te quiero Chispita Magi Producciones Quien te habla Martín Enríquez Y una persona Muy Especial Siempre así será Y siempre así será Claro que sí 1132993184 Y ahora sí Vamos con el tema Que nos mandó Nuestra producción Así de esta manera Gira El tema Que dice así Qué temazo Qué temazo Cómo saben mis gustos Si no fuera por vos También Tenés Una amiguita Chiquitita Aunque sea De parte tuya Para que este programa Salga así Como está saliendo Y todos ustedes Que están escuchando Son parte De este programa Día de hoy Como todos los programas De Cultura en acción Y con este tema Te quiero recordar También Que vayas a ver Este sábado Hoy a las 8 y media De la noche Una flor roja En la nieve Con Inés Con Inés Grimland Grimland Perdón Ahí está Grimland Con Inés Grimland Donde estará En el teatro El tinglado El tinglado Donde es Se ubica El teatro En Mario Bravo 9 948 Bien digo Ciudad autónoma De Buenos Aires Casi llegando a Córdoba Las entradas Re baratas Dale Este sábado Y el otro Nosotros vamos a ir El otro sábado Que no tenemos Espetáculo Pero ojalá Poder ir acompañado Y no ir solo 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Estuvia Comunicación Que temazo Escuchalo un cachito A ver Aplausos para vos también Aplausos Queremos agradecer El llamado de Olga El mensajito Que nos dice Que bueno Me alegra mucho Que estés Feliz Gracias Olguita Olguita Una gran amiga Una gran alumna También De radio También Gran alumna Y ella está ahí Frente a la Plaza de Almagro Como siempre Nos hace compañía Cuando hacemos algo Ahí en la Plaza Muy pronto Estaremos con Gente amiga En el Parque de Sama Haciendo cosas solidarias En el auditorio Del Parque de Sama Que esperamos Esto va a ser Después del carnaval Porque ahora está El carnaval Porteño Ahí en Parque de Sama Ahí está con la última Cuenta regresiva El parque de Sama El parque de Sama El parque de Sama Y te cuento Y te cuento Que justamente Cuando yo entré En radio Este fue Uno de los primeros temas Que se estrenó Cuando entré en radio En el año En la década del 80 ¿No? Ahí está Bien ahí Y esto A ver señor Pero ¿Qué tenemos ahí? 11 32 9 9 3 1 8 4 Estable de comunicación Y había un tema Un grupo Bueno A este grupo Europe Le decían Europe En una radio Que decía Una nueva obra Comienza En esa radio Decían Europe En vez de Europe Yo te cuento Nomás Me acuerdo De cuando escuchaba También de esas radios Y también Te cuento Que había Una Otra La misma radio Que decía Así A ver Ahí está Este grupo Vamos a velar un poquito En realidad Es el Azure Pero esta misma radio Decía El Azure Viste Ahí estamos Corrigiendo Así que Este grupo Era yo No era Azure Esa radio Donde decía Una nueva obra Comienza ¿Te acordás? Sigue estando Pero en San Luis Saludamos a la que A Claudia De esa radio Horizonte 11 11 3 2 9 9 3 1 8 4 La segunda La Ahora te cuento Que un día En una radio Trabajando con una Gran locutora que ahora está trabajando En la 2x4 Graciela Rafa Que le mandamos un saludo de Villa de Lina Graciela Rafa La jefa de locutores de la 2x4 Le decía Che, querés escuchar Algún tema especial Si, pasame de la chica esta Y yo le decía Ah, Berlinda Berlinda Calisle Claro, pues el disco de arriba decía Berlinda Calisle Me dice No, yo te enseño Se dice Berlinda Carlyle Ah, bueno Y yo entonces ahí ya me quedo Y decimos Bueno Berlinda Carlyle ¿Por qué no la escuchamos el operador? ¿La enganchamos? Enganchala Ahí, así de esta manera Con este tema Que escuchábamos En Radio Melodía Que linda radio esa Una radio de locos Luna La linda Carlyle I remember When I met you All the stars were hanging in midair In those moments Nothing mattered But the way you caught me In your stare We were walking We were talking We were laughing About the state of our lives Our fates brought Us together As the moon was rising In your eyes All in on The night was falling Deep down inside All in on The light was shining In my truth A la luna La luna The night that we fell Under the spell of the moon Qué lindo tema A la luna 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 Berlinda Carlyle Cuántas cosas que he aprendido Con locutores grandes Que hemos trabajado juntos También estuvimos trabajando Me acuerdo Cuando ella tenía 17 años La señorita Que también Le hice la fiesta Cuando se recibió de locutora Le hice el sonido De la fiesta Lo digo o no lo digo Lo digo o no lo digo Si, operador Piense, piense Después Si usted me dice Que sí Lo digo Dele Bueno Si usted dice Que lo diga Lo digo Se lo damos también A Karen Cohen Que hemos trabajado Desde cuando No pensaba Ni estudiar locución Ella tenía linda voz Le gustaba la radio Pero ¿Para qué voy a estudiar locución? Me decía También se lo damos a A nuestro amigo Querido Julián A Héctor Compañeros de radio Cuando recién empezábamos La radio Al escuadrón de Patán Claro que sí Que ahora Me parece que lo está Reemplazando Chispita y Fantasma Es algo parecido Al escuadrón de Patán Así estamos escuchando Ya lo dijimos Karin Cohen Estuvimos también Trabajando con ella Que bárbaro Que recuerdos Que lindos recuerdos Cuando recién empezamos La radio Hasta con Alejandro Ponle Silca También trabajamos Mirá vos Y ahora Me enteré Que el Es El Yerno De la presidenta De la SADE ¿Qué tal? Alejandro Ponle Silca Hemos trabajado Ahí también Era mi jefe De Mi musicalizador Musicalizador Ahí está Patra un poquito Trabalenguas Me dice acá el operador Tiene razón Hay que practicar Más trabalenguas Así que bueno Vamos a practicar Ese de El cielo está Encancaranulado ¿Quién lo Encancaranularía? Aquel Que lo encancaranuló Bien Encancaranulador Sería Ahí está Me salió Qué bueno Ahí vamos con la música Seguimos Con la música Así de esa manera A ver Este tema Va Ay 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 ¿Qué pasa Señor operador? Se lo Se lo olvidó algo Acá me parece A ver a ver 1132 Se le trabó algo Ahí está Yo lo Yo lo Cubro Yo lo cubro 1132 99 3 1 4 Y así suena La música Que mandó Nuestra Productora Amiga Qué lindo tema Guau Quisiera gritar Tremendo este amor Es fruta prohibida De mi corazón Amor en secreto Dos vidas calladas Perfume Experiencia Que queda en mi almohada Yo bebo el veneno De un beso en la boca Seguir de los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Cadenas de fuego Quemando mi mente Señor amante Que me alcanza Me encarcelá Y como el viento Usted me lleva Cualquier parte Amante mío Me devora Como el fuego Y beso a beso Este mundo compartido Cuarenta y siete minutos De la hora trece Valeria Lynch Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Cometemos el delito Más hermoso Y más sentido Que es amor Valeria Lynch Valeria Lynch No dice Señor amante Me queda en el cuerpo Justo a triunfo Mentir que has estado En casa de amigos Volver a esperarte Golpeando mi puerta Sentirte tan mío Y yo tan entera Yo bebo el veneno De un beso en la boca Seguirte los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Cadenas de fuego Quemando mi mente Señor amante Que lindo programa Tiene razón Y hay que leer más Esa es la rata Mientras como leo Y mientras leo Como algo Señor amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Que lindo tema Cometemos el delito Más hermoso Y más sentido Que es amarse Que velocidad Que estuvo este programa Que me arrastre Que veloz Se fue este programa Que rápido Parece que Hace 5 minutos que empezó Pero se acaba Se está acabando Vamos a pasar música En película Y si a vos te gustó La música Que está pasando Chispita ahora Porque el fantasma Digamos que Trabajó tanto Durante toda la mañana Buscando temas Y temas Y temas Le dijo Fantasma Chispita Dedicate vos Dale Ponele algo Ponete algo lindo A ver Y bueno Capaz Que dice algo así ¿No? Señor fantasma Si lo tenemos por ahí A ver A ver A ver Señor operador Me parece que me está pasando A ver Me parece que se equivocó Lo voy a ayudar Porque me parece que acá El Chispita Y el fantasma Este A ver A ver Señor operador ¿Lo tenemos por acá? ¿O no? Si A ver A ver ¿Qué le va a pasar a esto? Seguramente A ver Ahí estamos Música de película Che Si querés bailar en este sábado Bailá Dale La música Remixada De Flash Dan En manos De Chispita Si querés bailar Bailá Con la música De Chispita ¿Y esta noche va a pasar algo O no va a pasar nada ¿Va a pasar alguna música Suya? ¿Sí? Qué bárbaro Ahora lo quiero ver Señor operador ¿Cómo engancha el tema Que nos mandaron? A ver A ver A ver ese enganche A ver A ver Acá lo quiero ver Necesito Esta ciudad El fantasma O se arregla solo A ver A ver Como engancha Así de esta manera Ahí estamos Madonna Isla Bonita 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 como vos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo! ¡Ahí estamos! ¡Claro que sí! ¡El enganche! ¡El fantasma! ¡El enganche mío! ¡El enganche! ¡De nuestros corazones! ¡11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4! ¡El fantasma! ¡Chispita! Y si ahora supieras qué tema preparó Chispita Esto es Chispita, ¿eh? Yo no tengo nada que ver, el fantasma tampoco Acá cualquier cosa, si no te gusta algo Decíselo a Chispita a partir de ahora, ¿eh? Este tema Hermoso tema, ¿eh? ¡Qué lindo recuerdo! Yo me acuerdo cuando Cuando íbamos a bailar Ahí Y a trabajar con Diego Pozo Otro famoso, Diego Pozo Director de la 100 En este momento Hace mucho que no lo veo, Diego Pozo Íbamos a bailar ahí A Yoguna En San Martín Boliche que ya no está más Por eso lo nombramos Ahí en Boulogne Íbamos a la locomotora Frente a la estación de Boulogne Y cuando nos teníamos que ir Cuando estaba ya por cerrar el boliche El Dijoke Que lo conozco, ¿eh? Lo conozco el Dijoke Ahí, ¿eh? El Dijoke El Dijoke También, ¿eh? Que barro Que, que Pero Que Dijoke Chispita Estaba Fantasma También ahí Laburando, ¿eh? Cuando yo Cuando le hice otro Otro Dijoke No podía Y cuando cerraban Los boliches Cuando estábamos ya Para que se vaya la gente Ponían este tema Pero Esto ya lo dedicamos Para vos Te lo dedicamos Mira Para vos Una cosa así Ponían Para que nosotros Nos vayamos del boliche O el Dijoke Ponía esto Para que vos Te vayas A tu casa Que lindo tema Este Para bailarlo Muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Un muchacho como yo Un muchacho como yo Precis exactamente Una chica como tú Una chica como tú Definitivamente Ahí está Una chica como tú Una chica como tú Que sabe lo que espero Que sabe lo que espero Que quiere de verdad Me quiere de verdad Un muchacho como yo Un muchacho como yo Un muchacho como yo Que siempre estuvo triste Que aprendió a sonreír Cuando tú le sonreíste Un muchacho como yo Precis exactamente Una chica como tú Definitivamente Un muchacho como yo A ver como A ver como salva A ver como salva esto Señor operador Ahí está Luzcase Luzcase Señor operador Luzcase Iba yo paseando Vidrieras mirando Y mientras soñando Cuando te vi Tú estabas en coche Un poco filmando Parada en la puerta De la boutique Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Qué chica más linda Que venden aquí Me preguntaste Qué va a llevar Te dije nada Yo solo quiero Mirarla a usted Sin molestarla Así pudiera Intentaría A usted Conterarla Se copó el operador Se copó chispita Este fue el comienzo De un tiempo tan lindo Recorriendo calles Me acuerdo de ti Este fue el comienzo De un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido De aquella boutique Qué lindo tema Y este Este Que viene ahora ¿Cuál? A ver Me dice chispita Este Ahí está Qué suerte Qué suerte Y eso se apreció Mi vida Qué suerte Qué suerte Qué suerte Qué suerte Que esta noche Voy a verte Qué suerte Qué suerte Qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte que tengo una madre tan buena Que siempre vigila mi ropa y mi cena Qué suerte la vida que corren mis penas Qué suerte que hay noches de luna serena Qué suerte, que esta noche voy a verte Qué suerte mi padre callado y sereno Qué suerte saberlo tan justo y tan bueno Qué suerte la paz, qué suerte la escuela Qué suerte escuchar la voz de la abuela Qué suerte, que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte Qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte Qué suerte que esta noche voy a verte Violeta Arribas, qué suerte Pero vamos a irnos con un tema Acá nos está diciendo que el tema El cierre Hermoso Este tema seguramente lo habrás bailado Tantas veces Y lo podemos bailar juntos A ver si un operador Ahí está La queremos ver en el show Que tema que está pasando Le salió la chispa del alma Le salió la chispa del corazón Le salió la chispa del corazón No hay control en mi boca Me voy cayendo a sus pies Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Ahí vamos Si todo me sale bien Claro que sí Le haré de nuevo otra vez Ahí vamos A bailar, dale Esta noche Esta noche Salta 320 Te espero Para que bailemos Para que bailes con tus amigos Para que bailes con tu familia Hasta que saques al abuelo a bailar también Che Dale Vení a divertirte esta noche A Salta 320 Y si querés ver en el show Veníte a Salta 320 esta noche Y tenemos un gato ahí En el Parry Piano Ahí caminando Por las escaleras Y lo único que sabe decir es Miau 1132993184 En un ratito Con el fantasma y chispita Primero vamos a ir a comprar la comida Vamos a comer algo Y vamos a hablar con alguien Que en un par de minutos Vamos a extrañar Así estamos En este programa Del día de hoy Sábado Nos encontramos el lunes A las 12 del mediodía Como siempre Un programa que está hecho con amor Para vos Para vos Y para vos también Y te queremos agradecer Y decirte Paz y bien para todos Y así cerramos Cerramos el programa del día de hoy Sábado 9 de febrero Y te decimos Hasta siempre Hasta dentro de un rato Y volveremos El lunes Pero si escuchás la radio Nos vas a escuchar Todos los programas de la semana En el día de mañana Hasta este programa también Ah y te queremos recordar Que el próximo programa A las 18 horas Tenemos Caro en Abasto No te lo pierdas Su tercer programa Aquí en Radio Abasto TV Y al lunes Comenzaremos Con Cultura en Acción Y luego Seguramente Algún programa más Como Hora Libre Que habíamos quedado Hasta que aparezca Alguna Esperemos que aparezca Alguna historia De vida El lunes Si no lo vamos a hacer El lunes solo Con algunas cositas Aparte Hasta que aparezca Alguna historia Viste Yo sé que va a aparecer Porque siempre aparecieron historias Lo que pasa es que La gente está de vacaciones Le da fe a que escribir Entonces bueno Pero ya Ya van a Ya van a empezar A escribir seguramente 11 32 99 384 Para mandar historias Tenés que escribir Al info Abastorebtv Arroba Gmail Punto com Nos vamos Nos vamos Hasta siempre Paz y bien para todos Buen domingo Aunque Dicen que va a llover Y A Blanca Mazacote De De Radio De Radio Agastro TV A Blanca Mazacote De El programa Que vuelve en abril Esta señora Y este señor Guillermo Guillote Y Blanca Que mañana Blanca Cumpleaños Espero que nos ayuda Que podamos ir a la quinta Para Tomener Un rico asado Y disfrutar Un poco Yo no La pileta A ver si me hago No tengo mis salvavidas Cerca Así que no voy a poder Entrar a la pileta Pero no importa Ahí está Ahí está Ahí está Me dice El fantasma Yo lo salvo Yo lo salvo Bueno Bueno Está bien No es lo mismo Pero bueno Está bien Lo vamos a llevar Entonces Un lindo Y una linda Remerita Y el Lleva la vida El patito Inflable También Por las dudas Así jugamos Un poco En el agua Y nos pasamos Bomba Ahí con Este cumpleaños De Blanca Y bueno Vamos a comer Con Guillermo Y vamos a hablar De la radio Seguramente Porque En abril Vuelve Recorriendo La patria Que estuvimos Ahí Transmitiendo Desde De Cosquín Todo Cosquín Recorriendo La patria Guillermo Aguilar Productor De Canal 7 Y esperemos Hablando De Canal Que no Que no cierren C5N Che Pensar Que Es un buen Un buen Quieren cerrar En realidad Todo El grupo De La Vale La Mega Radio 10 Todo el grupo ¿No? Entero Y Hasta Muchachos De esa grieta Que quieren armar Ya se tienen Que ir Ustedes Muchachos Basta Firmemos Andá A la puerta Del canal Y están pidiendo Firmas Para que vos Puedas salvar Que no se cierre El canal C5N Así que Andá Y decí Quiero Poner mi firma Ahí está Qué lindo Que es eso Es salvar A lo nuestro Salvar lo nuestro Como así también TV Pública Que Ahora Gracias a Dios Se calmaron Se calmaron Un poquito Pero están Ahí En la mira De haber Qué hacer Para dejar Sin trabajo A mucha gente Así que Esperemos Guillermo Que No te quedes Sin traguro Y es Y por eso Es muy importante Ahí en TV Pública Así que Bueno Abasto Red TV Te dice Hasta Hasta el próximo Programa Hasta el lunes Si Dios quiere Y la Virgen Lo permite Y claro Que sí Que lo va a permitir Porque Dios Es bueno Porque Dios Es lo más grande Que hay Sobre la tierra Abasto Red TV Y hasta siempre